Oye, esta es la nueva melodía, M.I.J. Quiero demostrarte que yo sí quiero, que yo sí puedo hacerte feliz. Mírame a la cara y dime lo que sientes, yo sé que tienes full pretendiente, pero soy el único que he estado a tu lado. No soy ese fracasado. Mírame a la cara y dime lo que sientes, yo sé que tienes full pretendiente, pero soy el único que he estado a tu lado. No soy ese fracasado. No lloré por él, él te fue infiel. Yo estoy aquí para hacerte feliz. Ya no susto más, déjate respetar. Yo te quiero mucho y te lo puedo demostrar. Dame una oportunidad para decirte mi verdad. Yo te quiero pa' mí nada más. No llores por él, él te fue infiel. Yo estoy aquí para hacerte feliz. No llores por él, él te fue infiel. Yo estoy aquí para hacerte feliz. Oye, beba. No dejo de pensar en vivir, yo estoy aquí para hacerte feliz. Anexo a la nueva imagen. Imagen